La salud de Diego Armando Maradona, siempre queremos verlo bien a Diego Maradona que esta vez se sometió a una cirugía en la rodilla, esto fue hace 6 días pero ayer se difundió un video, lo hizo él, donde se lo ve caminando por los pasillos de la clínica Olivos de la mejor manera y además él puso en su posteo en Instagram, volvía a caminar como cuando tenía 15 años, se siente muy bien, esto marca también el problema que tenían en sus rodillas, aquí la que le han operado es la derecha, donde le han puesto justamente una prótesis, allí lo vemos con la férula y también tiene un vendaje interno en la pierna por debajo de la férula, para proteger la rodilla derecha, pero ya está caminando, se siente muy bien, lo ha manifestado en sus redes sociales y también difundió este video de Diego Armando Maradona, así que está bueno verlo bien siempre al 10